Música Ya me voy para otras tierras, no sé cuándo volveré Aunque lo que yo me cuente, siempre lo recordaré Cuando yo les canto a mis hermanos queridos A mi padre y a mi madre, que los quiero con cariño Mi guitarra suena triste, me dan ganas de llorar Me llevo gratos recuerdos, que jamás he de olvidar Con la esperanza de una vida mejor Marisita de mi vida, échame tu bendición Música 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 Música